Buenas, ¿qué tal? Soy Sergio Pérez y colaboro con Drone Coria desde hace, pues yo diría que casi tres años ya. Yo, mi formación es de arquitecto y por mis conocimientos y tal me he centrado más en temas de diseño en 3D, de algunas de las piezas que se necesitan para sembrar y temas de diseño gráfico en cuanto a la realización de manuales, de la página web, etc. Entonces hoy os quería hablar un poco de cómo ha sido el proceso de evolución del dispersor, que es el mecanismo que acoplamos al depósito del drone para crear un abanico de semillas y optimizar un poco los minutos de vuelo del drone poder dispersar el máximo número de semillas. El dispersor comenzó siendo un simple obturador que se abre y se cerraba para dejar que las semillas, pero enseguida nos dimos cuenta que, aparte de dejarlas caer, hacía falta impulsarlas como, o sea, barrer la máxima superficie posible con una cortina de semillas para optimizar las baterías del vuelo. Entonces lo que hicimos fue meternos en el diseño de un componente completo que incluía el obturador este y un disco rotatorio en el que caían las bolitas y las dispersaban en un abanico. De esto hicimos una primera versión que probamos en una operación en Almería, que tenía como característica que el tamaño máximo de bolita que podía impulsar sin que se obstruyera, que ha sido una de las principales preocupaciones del diseño, era de unos siete o ocho milímetros. Más allá de eso, por las dimensiones de los conductos por los que pasaba la bolita, se obstruía muy frecuentemente y posibilitaba el que funcionara. Entonces, esto cambió cuando de pronto nos dimos cuenta que el clima mediterráneo, para que las semillas germinaran, hacía falta un tamaño de bolita medio de casi centímetro y medio. Esto multiplicaba por dos el tamaño de semilla y hacía que el diseño que teníamos no valiera de nada, había que agrandarlo mucho y cambiar algunos de los componentes. Y dio como resultado la versión 2 del dispersador, que lo que se hizo fue cambiar el sistema de apertura y cierre de un obturador como el de una cámara fotográfica a uno de compuerta. Era una compuerta que se abría hacia atrás y dejaba caer la semilla. Y después se agrandó mucho más la tolva de entrada con un criterio que encontramos buscando bibliografías sobre silop de granos, que era que para evitar obturaciones la apertura mínima de una tubería o de un hueco por el que pasara un material que era anulado tenía que ser mayor a 5 veces el tamaño máximo de la partícula. Entonces así lo diseñamos, se cambió el depósito por uno con una boca más grande y también modificamos el servo que antes tenía menos fuerza y abría 180 grados por uno que abriese más para posibilitar que la compuerta se pudiera abrir más. Porque si no, no daba el flujo de semillas que necesitábamos para ir con el dron a unos 4 o 5 metros por segundo. Y nada, la manera de confeccionarlo ha sido mediante diseño con programas de diseño, en este caso ha sido con trinoceros, y impresión en 3D. Las piezas las imprimimos con una impresora de deposición de filamento. La hemos hecho en PLA, no es lo suyo porque tiene cierta abrasión las piezas al estar girando y golpeando semillas y tal, pero es lo que más fácil teníamos. Este diseño se tuvo que hacer con bastante urgencia, teníamos la operación de siembra en septiembre y vimos que era necesario modificarlo ahí como en julio yo creo. Entonces, entre las prisas y tal, hicimos esta versión en PLA. Y bueno, dadas las circunstancias de no poder probarlo mucho, lo que se rompía, lo que no, lo que funcionaba, lo que no, yo creo que salió bastante bien. Hubo un pequeño problema ahí en que había que ajustar mucho la distancia entre el plato y la pared del rotor para que las semillas no se quedasen enganchadas entre el aspa del plato y la pared y se frenara el motor y no funcionara. Entonces, ahí tuvimos que jugar un poco y hacer varias pruebas y eso, pero el diseño final, yo creo que, bueno, final no porque le queda mucha mejora, pero el actual creo que cumple bastante bien con el propósito. Es muy fácil de imprimir y de montar, se puede hacer con cualquier impresora doméstica y sustituye las versiones que se comercializan, que es como de 300 o 400 segundos. Entonces, bueno, pues ahí queda. En eso estuve colaborando 2021. Muchas gracias. Gracias.